¡Suscríbete al canal! 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 El Cuarrandero versus La Venadita. Que me miran ensillado, que si estoy apalabrado, juro Pancho, eso es mentira, yo soy hombre de trabajo. Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero y que te importa. Que por qué agarro la banda, que por qué me echó mis tragos, que me vieron en un antro con dos viejas abrazados. Que gasto mucho y gano poco, que tomo chingados le hago. Que si me dejó la barba, ya soy gente de pulano, pero lo que no critican es que me mató chambiando. Me gusta la buena vida y eso que tiene de malo. Que escuchar corridos, compadre, aseguro, no me hace un mal mexicano. Compadre, en cómo me gusta ese pinche corridón del aguaje activado, pariente. El otro día sacamos los cabezas en el rancho, viejo, como a las tres de la mañana nos metimos. Me puse un loquerón, viejo. Así es, a nosotros también nos gustaba un chingo ese pinche corridón de los toqueceros de cada compa. La que dice, que debo, mi vida, mi vida, esa tapeta. Ay, qué valor, pariente. Y usted a quién ha robado y yo a quién he matado, pariente. A nadie, compadre, no hay pedo que me gusten los corridos, compadre. No hay bronca, hay que darle macizos para adelante. ¿Y qué es lo que andan diciendo, viejo? Y el pájano diciendo que dice que... Que me miran ensillado, que si estoy apalabrado, juro, pancho, eso es mentira, yo soy hombre de trabajo. Que me gasto mi dinero en lo que quiero y cómo quiero y qué te importa. Que por qué agarro la banda, que por qué me echó mis tragos. Que me vieron en un antro con dos viejas abrazados. Gasto mucho y gano poco, que como chingados le hago. Que si me dejó la barba, ya soy gente de culano. Pero lo que no critican es que me mató chambiando. Me gusta la buena vida y eso que tiene de malo. Que escuchar corridos, compadre, aseguro, no me hace un mal mexicano. Gracias por ver el video.